Esta avispa se está comiendo un gusano oruga. Lo más increíble de todo es que lo está partiendo por la mitad completamente vivo. Observen cómo el gusano se mueve. Las avispas, además de poder picar, también pueden morder fuertemente. Y es aquí donde se evidencia la fuerza de su mordida. Esta avispa es principalmente solitaria y vive debajo de la tierra.